Regreso y por supuesto con excelente información. Y presten atención por favor, papitos, porque yo creo que todos los que somos padres de una u otra manera nos hemos enfrentado a este tipo de situaciones. ¿De qué hablo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de obligar a un niño a comer? Muchas dudas hay frente a este tema. No sabemos qué hacer porque los niños pasan por diferentes etapas donde pasan estas situaciones. Pero para tener esas respuestas correctas, por supuesto, estamos con una profesional y nos vamos a conectar con Tamara Saquicela. Ella es pediatra y se encuentra en el estudio de Cuenca en este momento para conectarnos con ella y nos aclare todas las dudas. ¿Cómo estás, Tamara? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, Jackie. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Tamara. Cuéntame, Tamara, ¿cuáles serían esas consecuencias? Partamos por estas consecuencias en primer lugar para ir aclarando obviamente todos los temas que implican que un niño no quiera comer y nosotros los estemos obligando. Bueno, esto es uno de los temas muy frecuentes en la consulta pediátrica donde los papitos vienen y nos consultan sobre que tienen dudas, no se alimenta, le tengo que obligar a comer, le tapo la nariz incluso para que se pasen los alimentos. Y bueno, pues las consecuencias realmente de todos los estudios que están a nivel internacional, incluido la Academia Americana de Pediatría, es definitivamente el impacto negativo sobre obligar a los niños a comer. Primero por el tema nutricional, porque al obligar a los niños a comer, a terminarse el plato, no hacemos este feedback que se llama entre hambre y saciedad. Entonces los niños se quedan con la idea de que tienen que comer todo el plato y esto definitivamente se ha visto que tiene consecuencias negativas, incluso está relacionado con problemas de sobrepeso y obesidad en los adultos. Tamara, para que vamos entendiendo un poquito y los papitos no entren en ese miedo, porque todos nos atemorizamos cuando nuestros hijos no quieren comer. ¿Hay una edad, una etapa que deben pasar los niños donde realmente no quieren comer? Sí, bueno, puede bajar un poco los requerimientos calóricos en ciertas situaciones, como por ejemplo que el niño está cursando una enfermedad o ciertas situaciones en donde ha habido un cambio en su rutina, un cambio de escuela, situaciones de tipo familiar, conflictos entre los papás o familiares y que podrían dar problemas con el apetito, pero también hay ciertas edades, normalmente la bibliografía nos indica a partir del año, año y medio, a veces disminuye un poco el apetito por el tema de que el crecimiento se enlentece un poco y podría esto ser algo natural. Obviamente lo que nosotros siempre recomendamos es asista a la consulta médica porque a veces tenemos una percepción equivocada, podemos pensar que está comiendo poco, pero su curva de crecimiento, en la consulta pediátrica nosotros vemos su peso, su talla, su perímetro cefálico, el estado de ánimo y si es que esto está todo bien, pues solamente va a ser la percepción de los papás porque clínicamente el niño va a estar con buen peso y buena talla. Tamara, yo me siento muy identificada con lo que estás comentando, yo tengo un bebé, yo le digo un bebé todavía, de tres años y justamente está pasando por esa etapa donde no quiere comer la proteína, o sea, solo quiere comer carbohidratos y no quiere comer la proteína y muchas personas me dicen, ¿cómo vas a tener al bebé sin comer la proteína? ¿qué se debe hacer? Porque si bien no se debe obligar cuánto es el tiempo como máximo de poder ver y decir, bueno, no me está comiendo absolutamente nada de proteína, ¿qué debemos hacer como padre para manejar esa situación? Bueno, la recomendación sería siempre acudir con su pediatra para ver precisamente esto que acabamos de decir, el peso, la talla y hacer una historia nutricional, un recordatorio de 24 horas para saber si efectivamente no está comiendo y las pautas normalmente que nosotros indicamos es tratar de variar a lo mejor la textura, el color de los alimentos, para ver si es que el niño puede mejorar el tema de la alimentación. También recomendamos que el rato del almuerzo, la merienda, no se convierta a un campo de batalla, un periodo de estrés porque la alimentación tiene un contexto social, entonces si es que se convierte en un estrés para el niño y un momento de estrés igual para los papás, pues obviamente no va a ser psicológica ni nutricionalmente adecuado para ellos. Así es, justamente los padres nos desesperamos un poquito porque obviamente todos estamos acostumbrados a tener un plato normal de comida y tendemos a que nuestros niños también coman ese plato normal de comida. ¿Qué pasa con las cantidades? Muchas veces ellos comen un poquitito y ya se sacian, no quieren seguir comiendo y quieren seguir jugando. ¿Nos podemos quedar tranquilos con que simplemente como una parte del alimento, no necesariamente todo el plato? Claro, no necesariamente debe ser todo el plato, pero si es que vemos que ya la mamá nos cuenta que está comiendo una porción de hidratos de carbono, de proteínas, de vegetales y vemos que está con buena curva de crecimiento, no habría problema. Obviamente tampoco podemos dejar que el niño haga lo que quiera, tiene que haber, bueno, como en todo en la vida un equilibrio, un equilibrio para tratar de ver lo mejor para el niño. En el caso de que haya mamitas o papitos que estén pasando por esta situación, ¿pueden ser reemplazados de esos momentos donde ellos no quieren comer un alimento en específico o en general pueden ser reemplazados por algún tipo de vitamina? Sí, son casos muy puntuales que nosotros sí les recomendamos, pero realmente la mayor parte de las vitaminas, como siempre les decimos, está en los alimentos. Sí, si el plato está muy equilibrado, no necesitaríamos dar suplementos, complementos. Son casos específicos, a lo mejor de algún problema que se identifique con un examen de sangre, que haya un déficit de vitaminas o de cierto micronutriente, entonces ahí tendríamos nosotros que suplementar. Perfecto, Tamara. Te agradezco muchísimo por esta excelente información. ¿Dónde te pueden encontrar, por favor, si requieren de tu ayuda pediátrica? Muchas gracias. Laboro en la clínica La Paz. Me pueden encontrar por redes sociales también, como Doctora Tamara Saquizela, tanto en Facebook como en Instagram. Perfecto, Tamara. Muchísimas gracias. Tus redes y tus contactos estaban en pantalla. Que tengas lindo día. Gracias. Gracias a ti. Ahora nos vamos con Marcelito, que tiene más información.